Antes de comenzar este video, muchachos, te recomiendo la aplicación OneFootball Una aplicación super, super completa Donde vas a poder acceder y ver las redes sociales de tus equipos favoritos Vas a poder estar al tanto de las últimas noticias del fútbol Vas a poder ver también el tema de traspasos y últimos fichajes hechos por los equipos más importantes de Europa O de tus equipos favoritos, sea de un equipo de Perú, un equipo de Ecuador, de cualquier país Esta aplicación está super, super actualizada También tiene la opción de poder seguir los partidos en directo Estás fuera de casa y quieres saber cómo va el partido, pues simple Vas a poder ver el minuto a minuto, el mejor jugador del partido, alineaciones, los últimos cambios y demás También tiene habilitada la opción de poder escoger tus equipos favoritos Y decidir que solamente te lleguen notificaciones de esos equipos y no de otros equipos Es lo más interesante de esta aplicación Así que nada, es una aplicación super recomendable Te recomiendo que la descargues Y abajo en la descripción te voy a dejar el link de descarga Está disponible para iOS y Android Y nada, es una aplicación que tienes que probar Te la recomiendo Y gracias a OneFootball por patrocinar este video ¿Qué tal gente? Nuevo video en el canal Y esta vez te voy a traer la actualización final del PTE Patch Que no es la versión oficial, es el PTE Patch 6.5.3 unoficial ¿Correcto? Es una actualización super, super pequeña Y en este caso lo que tienes que hacer como siempre es bajar los archivos que van a estar en la descripción de este video Y una vez hecho eso, vamos a descomprimir este archivo RAR ¿Correcto? Una vez descomprimido te vas a descomprimir esta carpetita Y te va a venir con lo siguiente Con lo que es el Outfit Backup ¿Correcto? Este te recomiendo, de verdad te recomiendo que no lo muevas para nada Es un backup en caso de que todo te salga mal Y antes de comenzar Tienes que entrar a la carpeta Documentos A la carpeta Konami A la carpeta Pro Evolution Soccer 2017 A la carpeta Save Y vamos a eliminar lo que es el archivo Edit Lo eliminamos por completo, ¿Correcto? Una vez hecho eso Vamos a ejecutar como administrador lo que es el setup Que es aquí Esperamos a que termine de cargar el instalador Así Le damos a Next Aquí te va a pedir el password Que el password es el siguiente Es Tauvic 99.blogspot.com ¿Correcto? Una vez dicho eso Le damos a Next Acá seleccionas la carpeta donde tienes instalado tu PES 2017 En este caso yo tengo la versión Copy Sí Aquí vamos a copiarlo aquí En este equipo En Disco Local D En Games En Pro Evolution Soccer acá En la carpeta de aquí Es importante que escojan la carpeta Pro Evolution Soccer 2017 Si escogen esta de repente se instala mal Tiene que ser esta, ¿Correcto? La que contiene los archivos del juego Le hace Aceptar Le hace Anex Le hace A Instalar Y esperamos ¡Listo! Eso sería todo Abrimos lo que es el DP Filet Generator Y vamos a marcar todo en el siguiente orden ¿Correcto? Esto es sumamente importante Ya luego de ello puedes marcar todo lo que son El tema de los kits El tema de Por ejemplo No sé El bootpack ¿No? El tatuaje y demás Así que ese es el orden correcto Vamos a darle a Generator El DP Filet List ¿Si? Una vez hecho eso Vamos rápidamente al gameplay Para ver cómo funciona Listo muchachos Eso sería todo En este caso Estamos ya en el gameplay Y los equipos van a estar actualizados Van a estar Con los últimos traspasos Los últimos fichajes Hasta el día 26 de agosto Para ser más específico Estamos a 29 Pero Hasta el día 26 Están los últimos traspasos En este caso Este también Vas a poder ver Que los equipos vienen Con sus últimas alineaciones Vienen asignados también Sus directores técnicos Y demás Así que nada muchachos Eso sería todo No se olviden suscribirse Compartir Dale like Y sobre todo Darle a la campanita Para que te den mis notificaciones Respecto al concurso De PES 2019 Que muchos me están preguntando Rengo va a subir en su canal Al ganador Así que muy atentos a su canal Si no saben quién es Rengo Pues abajo en la descripción También me voy a dejar El link de su canal Está subiendo parches Para PES 2018 PES 2019 Y yo también lo voy a hacer En el otro canal Correcto Así que nada Eso sería todo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!